Sebastián Navarro amigo, si a vos engancha de ferro, no tires lujos en esa zona de la cancha, no, te puede pasar esto, un mal día lo tiene cualquiera y un buen día también, Marcelo escatolaro aprovechó y para los Andes anotó. ¿Qué te pasó ya? Hay que ajustar la mira, el arquero del Zampayo Correa le pifió directamente al balón y así Ronnie le dio el triunfo a Ceará en la Serie B de Brasil. ¿A alumno de profe no le gusta que le haga bicicleta? Pero no por eso tienen que hacer como Ben Sheffard, su alumno que le termina convirtiendo terrible infracción a Edgar Davies, aparte en un partido solidario. Profesor Shinsen repite, nunca aguantarse bicicleta. La mayoría de los regatores de distintos eventos deportivos viven cada cobertura con mucha pasión y tensión, pero bueno, siempre hay excepciones, como en este caso, que los dos comentaristas se divierten de lo lindo con la mascota de los Phillies en un partido de béisbol. ¡Qué bien que te queda la gorra, gordito! ¡Qué lindo que es el fútbol! Raymond Gunemba, de Papua, Nueva Guinea, cabelló con el arco a su merced, pero la pelota se fue desviada. ¡Qué lindo que es el fútbol, pibes! Pero el fútbol siempre da revancha, eso es así. En este partido, antes de Samoa, el propio Gunemba aprovechó el terror en la salida del arquero Tetsy Covey y la mandó a guardar. ¡Puesto número 5! Nos acercamos a la zona caliente. Primero, el jardinero de los astros de Houston, Carlos Gómez, que tuvo un pequeño problema en su equilibrio. No, quizás antes de entrar al diamante se tomó un parmesazo, un huecola. Profesor Shinseng, me parece que Leo Garmano de Nacional se le fue el pie ante Damián Macaluso, de Liverpool. Él lo dice, fui a la pelota. Aquí vemos claramente que va a la pelota. A la roperota, de jugador. Nunca le tires a Machado una bola baja, y menos ahí, en donde más duela, pudo llegar a provocar el de Capitón de Tocca. Se la agarró con Jordano Ventura, su compatriota, y se dieron de la lista. ¡No me midás, no me midás! Flor de Comilov El defensor de un magistrado, que simuló ser Messi al intentar esta palomita, y resultó ser simplemente Comilov. Flor de Comilov Para el golazo en contra ante Canadá. Y bueno, puede callar.